¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que yo deduzco es que les aumentaron lo que es Siento que voy a ir rapidísimo inclusive Como que le aumentaron la movilidad con el arma Ok, este tipo se los está cocheando a todos Me va a cochear ¡Lul! Es que va a lagazos, güey No chingues No lo veo, eh No lo veo, no lo veo No me lo creo, de verdad ¡Ay, Dios! A ver, a ver, amigo Me quedé calladito por tu culpa A ver, cálmate a Fedo, por favor Cálmate a Fedo, por favor Bien, la triple ahí ¿A dónde vamos a...? ¡Lol! No me fijé del tiempo Bueno, no importa Vamos a esperar la siguiente partidita Y bueno, acabamos de llegar a la siguiente partidita Vamos a comenzar Vamos a darle a todo esto Porque esto es para hombres, brú No me lo creo ¡Uy! Casi me lo gana ¡Uy! Estaba usando el arma de nivel 6 Llegué a pensar que era la lag Ok, amigo Vente para acá No le hice daño No sé por qué Por alguna razón no le hice daño Ok What the fuck Lo le di afuera de la pantalla Rayos Bueno, estamos probando la COG Y la verdad es que sí siento que Que ha aumentado un poco como que la movilidad O sea... ¡Uy! ¡Uy! ¡Lolololololol! Pero... ¡Hala! Pero sí O sea, el lag Es tremendo, ¿eh? O sea... Me están acuchillando Ya van... Creo que unas dos partidas Que me están acuchillando como antes Como desde dos metros antes Digo, por ejemplo Este era Shipping Pero... Normalmente No me acuchillaban así Desde el update Cuando quitaron Nerfearon lo del cuchillo ¡Uy! Este cabrón Este es el infiltrado ¡Lolol! Miren eso What the fuck Nunca voy a entender eso del juego Bueno, igual yo tengo lag Así que es puta culpa de mi Pinche internet Cabrón A ver, vamos, vamos Vamos a calmarnos Al Fedo, por favor Al Fedo, por favor Miren ese infiltrado Que está imparable Ahí está, perfecto Cazador de recompensas Excelente Excelente Monumental ¡Lol! No sé si le di un headshotazo Ahí está, perfecto ¡Uy! Hay alguien por acá cerca Reapareció ¡Oh! Por mi espalda No me lo creo En serio Tiene armadura Izanagi Me aguanta como si tuviera Prodigio O algo así, eh A ver, Bru A ver Hay una granita Por si se asoma Ok, ahí hay uno Pero escuché un sniper Por acá Aquí está Mira Ah, mira Al menos le alcancé A dar la headshot ¡Uf! Bru Me estoy quedando callado ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo Sin jugar esta wea Y me ando desacostumbrando, eh Ah, perfecto Uy, qué suerte Ok, escuché los disparitos Del wey este A ver A ver Ah, no me lo creo Buena Ok Baby, baby Asómate Asómate Tú asómate Yo me volteo Y te disparo Donde quiera que estés Donde quiera que te asomes Donde quiera que venga Uy, no Hay un wey con el SN Así te dije Así te dije ¡No me jodas! Lo tenía que matar, bro A ver Bru No me lo creo Uy Tiene ese chingado Núcleo de mierda No me lo creo De verdad Ah, no No Siempre me pasa eso Wey Cuando me encuentro Un sniper de frente Se me tiene que laguear Si no No es sniper Ok, perfecto Si no se me laguea En frente de mí No es sniper O sea Buena En la cabecita Eh Están usando mucho La LSN Espero que no se me topen Muy de frente a mí Espero no topármelos Muy seguido Porque me van a poner De muy mal humor Uy Uy Se lo volvió el sniper ¿De qué lado? No lo sé Eh No sé si por les Ah, ya lo vi No No me lo creo No me lo creo Wey Tardas dos siglos En recargar What the fuck A ver Vámosle Rapidísimo Agarrar el sniper Pero el chiste es que Este jugó Con la co Coño Se me asomó alguien O se me acercó alguien Ok Uy No me lo creo No me lo creo Escuché un sniper Por aquí No sé si está arriba Eh Ya les lancé una granadita Por si las moscas Eh No me gusta estar aquí Eh No No sé Siento que es el hogar Más cabrón que puedes estar Para chingarte a alguien Pero igual Es uno muy fácil De chingarte Si se sube por las escaleras El wey del SLSN2 Me va a reventar Uh Ya sacaron los explosivos Vamos a la fiesta Bru Ahí está Baby Cómetela No se la quiso comer Uh E24 Uh E24 Uh 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 No mames No se muere Oh Ala Le di en la En la cabeza What the fuck Se mueve rapidísimo Bro No mero Estos pinches controles Que se buguean Wey A ver Vamos a ver Uy No me lo creo What the fuck Wey Les doy en la cabeza Y no me lo registra No Lo mató Un wey Con sniper Debe estar Del lado derecho Ahí O aquí a mi Lol ¿Dónde estás bro? Ah Ya te vi No Me lo ganó El otro Wey No me lo creo Ahí Uy cabrón Si Así se hace Cajera Si wey No Me lo creo De la cabeza Bro 135 Y le di en la cabeza 135 Y le reventé Toda la jeta Bro Está a mi espalda Este tipo No No me lo creo Trituradora Ya Uy Uy Bueno La verdad Hay que decirlo Si o no La coge Está matando Eh Más de lo normal Si Coño Por qué Por qué Me da ese No mames De verdad Me va a matar Me va a matar Porque tengo la mierda Esta Ah Perfecto Tenía que darle Headshot Bro Porque Acuérdense Que llevo a nubis No estoy llevando Una armadura chetada De hecho Estoy llevando a nubisitos Para que Uy Se me hace mucho zoom Para que vean Que no estoy tan chetado Ahí está Ah Por la espalda Uy Uy No Me va a alcanzar Este brú Y la intención Era que yo quede Primero Como me robas Mi lugar Como me robas Mi lugar Se llevó a los dos Este marica No me lo creo Uf Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Asómate Hay uno arriba de mi Creo No a mi espalda No Uf 22 22 19 Ok Tengo el zoom De legión Pero no sé Por qué ahora Se hace un zoom Literal O sea El zoom Yo le decía Por el sonido No porque me haga zoom La pantalla A ver Bru Vente para acá Vente para acá Baby Quiero que me des Tu love Excelente A ver Asómate Arriba o abajo Arriba o abajo Arriba estás No me lo creo Uf Lul Se me mueve Rapidísimo Ese tipo Eso Tira granada Perfecto Bro Bro Miras esas skills Miren esos dragones Bro Miren esos dragones 25A Ahorita lo checo Porque no me fijé 25A Por Ahí está 2514 Con la Con Mira Armadura de Shipping Armadura de Nivel De Nova De Elite Aquí me aparecen Los niveles 140 Estaba parejísimo Bro No me lo pueden negar La coge es amor Bro La coge es el soldado Pero bueno Esto ha sido todo Por ahorita Por ahorita Porque Porque si En el video de hoy No con las que voy a hacer otra partida No en el video de hoy Ha sido todo Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Sobre todo Eso es lo más importante Para mí Les vuelvo a mostrar los núcleos Por si no los vieron Que al principio Se los estuve poniendo Que es el de Impetu Y el de La presión rápida Y ya La armadura Nubis Con mis camuflajes Que compre De el Pues el dragoncito Es el camuflaje de dragón Si no me equivoco Y pues Eso es todo por hoy Si te gusta mi contenido Suscríbete Que puedes verlo Ahí dándole click a mi nombre Y ves toda la lista De mis videos Suscríbete Para hacernos crecer mucho más Ya dije muchas veces Suscríbete Así que suscríbete bro Y activa la campanita No lo olvides Espero que les haya gustado Y compartan el video Que nos ayuda a crecer Nos vemos en el próximo video Adiós